En nuestro tema de suplementación, invitamos a una amiga de la casa a quien admiramos mucho, sobre todo en esta temática. Ella es la doctora Luisa Fernanda González Gras, médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeliana, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, y además de todo, es certificada como Practitioner en Adapt and Functional Medicine. También es consultora en nutrición funcional del Functional Nutrition Alliance. Muy buenas tardes, doctora Luisa, ¿cómo está? Caro, muy buenas tardes para ti, para tu equipo de trabajo y para todos los oyentes. Doctora Luisa, hoy queremos hablar de la suplementación y la llamamos usted, porque yo en realidad veo en las redes sociales que utiliza este antioxidante, que se suplemente con esto, que se suplemente con lo otro, pero a mí me genera una angustia, y lo hablábamos con Camila, que la gente deje, por ejemplo, de consumir alimentos o vegetales o alimentos tradicionales, porque les dicen que un suplemento reemplaza un alimento. Por eso quisiera comenzar preguntándole, porque cuando uno habla con la palabra, o escucha la palabra suplementar, uno cree que es quitar una cosa por otra. ¿Cómo funciona este tema de la suplementación, doctora? Bueno, Caro, súper chévere, porque podemos empezar definiendo un poco, aclarando el concepto de suplemento. Y realmente cuando hablamos de este tema, nos referimos a ciertos productos que son formulados y destinados a, vamos como a complementar la incorporación de nutrientes en la dieta cuando hay necesidades particulares o que no están satisfechas o que se necesitan mayor cantidad o el requerimiento es mayor porque hay una situación particular. Pero jamás, jamás un suplemento va a reemplazar una buena alimentación y en general unos buenos hábitos. Eso es clave. Y mira que con esto que mencionas, comparto la preocupación que me cuentas, porque de hecho recientemente estuve revisando como encuestas y cómo estamos hoy en día en Colombia y el 45% de los colombianos refieren que han tomado en algún momento o toman de manera constante suplementos alimenticios. Y desde la experiencia personal, desde la consulta, desde lo que he podido ver en el día a día, yo te puedo compartir cómo la suplementación adecuada puede transformar vidas, pero también cómo un mal enfoque puede ser contraproducente. Entonces, es chévere que podamos enseñarle a las personas hoy cómo esas herramientas básicas sobre la suplementación y cómo hacerlo de la mejor manera desde el conocimiento. Mira, doctora, que ahí me surge a mí una duda. ¿Qué es exactamente un suplemento? ¿Suplemento puede ser desde la vitamina C que uno consigue en cápsulas? ¿Así como, no sé, la proteína o el omega 3? ¿Todo eso son suplementos? Exacto, entran dentro de esa categoría, lípidos, proteínas, aminoácidos, puentes de carbohidratos, vitaminas, minerales, fibras, todos están, digamos que dentro de esa categoría de suplemento alimenticio. Pero lo que hablábamos, digamos, nosotros si queremos... Doctora, es que mi pregunta ahí, añadiendo a la de Camila, es entonces uno cómo hace para saber qué suplemento le hace falta. Si hace un examen de sangre, cómo hace uno, por ejemplo, para saber si le hace falta zinc o si le hace falta magnesio o si le hace falta vitamina D, para hacerlo de manera responsable y no guiarnos pues ni por los comerciales ni por las redes sociales, sino pues por algo que ya sea médico. De acuerdo, entonces, primero yo quisiera compartirles unas, como digamos que reglas o herramientas básicas para tener en cuenta antes de pensar en suplementarse. Y uno es lo que ya hablábamos de que ningún suplemento va a reemplazar un alimento y ningún suplemento puede resolver al 100% un desequilibrio si no se abordan las raíces de disfunción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo problemas con el sueño, entonces quiero tomar algo que me ayude a mejorar el sueño. Está bien, pero si yo entiendo que de repente mi problema de sueño es porque estoy muy estresado, porque no estoy logrando gestionar mis emociones, mis pensamientos, pues más allá de basar toda la responsabilidad sobre ese suplemento, pues necesito abordar el problema de raíz. Es decir, necesito empezar a mejorar mi relación con el estrés y la gestión de todos esos pensamientos y emociones. Eso es lo que realmente va a hacer que yo recupere un sueño saludable. No inducirlo, digamos, como a las malas y cargando toda la responsabilidad en ese suplemento. Entonces, eso yo siempre le hago énfasis a mis pacientes de que no vamos a esperar cosas mágicas tomando suplementos si las bases de funcionamiento no están bajo control. Tener una buena alimentación adecuada para las necesidades individuales, hacer buena actividad física, tener un buen patrón de sueño, una buena gestión de estrés, esos son pilares que no se pueden reemplazar por ninguna suplementación. Yo prefiero llamar a esto más complementos. Digamos que esto es un concepto más personal porque siempre que uno habla de suplementar piensa que va a reemplazar algo y no. No estamos buscando reemplazar, estamos buscando complementar y tener herramientas que me ayuden a mejorar. Y en este sentido hay que tener en cuenta también que no todos los suplementos son iguales. Es decir, existen diferentes formas de suplementación. Entonces, por ejemplo, vitamina. Yo puedo tener ácido fólico, pero resulta que mis células no saben utilizar el ácido fólico, sino que necesitan la versión natural, que es el folato. Entonces, puedo encontrar en un tarrito ácido fólico y en el otro folato. Puedo encontrar diferencias en cuanto a precios, número de cápsulas que se tienen que consumir. Pero si no conozco lo que realmente necesita mi cuerpo, cómo lo puede procesar, cómo lo absorbe, los efectos, puedo no estar tomando las mejores decisiones. También hay que tener en cuenta que tienen interacciones entre sí. Entonces, muchas veces yo me encuentro en consulta a pacientes tomando tarritos de múltiples vitaminas, suplementos, todo el día, con un montón de tarritos. Y resulta que lo que pueden estar haciendo es anulando los efectos entre uno y otro. ¿Por qué? Claramente también tienen interacciones. Entonces, si me estoy tomando X cosa, me puede estar anulando el efecto del suplemento que me tomo en la noche, por ejemplo. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, las interacciones. Las precauciones. Porque uno puede hablar, por ejemplo, el hierro. El hierro es un nutriente súper importante para la función de nuestro organismo. Entonces, como sale una publicidad, dice, no, mira, el hierro es súper importante, ve si tienes caída del pelo, todo, hierro. Ok. Puede que ese hierro para una mujer en embarazo, por ejemplo, sea fundamental, porque el hierro tiende a disminuirse considerablemente durante el embarazo. Perfecto. Pero si yo tengo una persona que tiene problemas para depurar el hierro con enfermedades, como por ejemplo, hemocromatosis, y yo le doy hierro, le puedo estar aumentando tremendamente su riesgo cardiovascular, por ejemplo. Entonces, no porque sean suplementos alimenticios, son inocuos o puedo tomarlos indiscriminadamente o hay que tener en cuenta las individualidades, el contexto. Otra herramienta, ponerle atención a los excipientes. ¿Por qué? Porque puedo, por ejemplo, no sé, voy a tomar vitamina C, porque es un antioxidante, porque me lo recomendaron, perfecto. Pero dentro de ese tarrito, para poder darme la vitamina C, me están dando edulcorantes artificiales, con colorantes artificiales, con sabores artificiales y con azúcar. Pues no, caramba, yo prefiero que no me des esa vitamina C, porque me está saliendo costosa para mi organismo, porque a la vez me estoy consumiendo cosas que no me van a beneficiar. Entonces, por una parte me consumo un antioxidante, pero por otra parte estoy dañando ese efecto y estoy haciendo contraproducente para mis células. Entonces, no solamente es el ingrediente principal que veamos ahí, sino los excipientes. Y siempre es importante definir con el médico por cuánto tiempo lo voy a tomar, para qué lo quiero tomar y con el mayor conocimiento tomar la decisión. Entonces, ahí viene un poco darle respuesta a tu pregunta de ¿cómo sé cuándo me tengo que suplementar? Lo ideal siempre es tener exámenes en mano. Es decir, ¿cómo están mis niveles de vitamina D? ¿Cómo están mis niveles de vitamina B12? ¿Cómo está mi hierro? ¿Cómo está mi hemoglobina? Y con base en eso, tomar decisiones al respecto. Ahora bien, también es cierto que no tengo todos los exámenes disponibles para medir, digamos, todos los efectos de los suplementos o las necesidades de ciertos suplementos, como por ejemplo antioxidantes. No es tan fácil medir eso. Entonces, para eso también es importante tener una guía que le enseñe a uno a identificar esos signos, esos síntomas que me están diciendo caramba, de repente tu capacidad de antioxidante no está tan buena, entonces te viene bien tomar un antioxidante por un tiempo. ¿Sí? Pero entonces, sí es importante hacerlo con acompañamiento, con guía, siempre tener claro el para qué definir los tiempos por los cuales se va a hacer la suplementación y tener en cuenta todas estas herramientas de las que acabamos de hablar. Doctora, ahí está Claudia que tiene una pregunta. Claudia, adelante. ¿Claudia? Bueno, no se escucha. Claudia, Nicolás, ¿usted no se escucha? Sí, señora. Bueno, Nicolás, adelante con la pregunta. Me gustaría preguntar. Yo en este momento he sufrido una lección, entonces me preguntaría saber qué suplemento me puede ayudar para recuperarme más fácil. ¿Ni sufrió qué? Perdón, que no alcancé a escuchar. Una lesión. ¿Una lesión de qué tipo? ¿Muscular? Una fractura en un hueso. Una fractura en un hueso. Bueno, digamos que siempre para mantener una buena función de los huesitos la vitamina D es súper importante y aquí va un tip para que tengas en cuenta que la vitamina D su mejor versión es la D3 y siempre se debe acompañar con vitamina K2 para que pueda llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? A los huesos, a los dientes y no se vaya a donde no se tiene que ir. Es importante siempre tener en cuenta esta recomendación y por supuesto lo que más va a ayudar a recuperar es toda tu movilidad, la fisioterapia, la actividad física que te vayan recomendando de acuerdo a tu proceso de recuperación pero la vitamina D puede ser importante para este proceso. Tenemos a Ana también en la línea. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para la doctora es que las vitaminas si se consideran un suplemento, además son de venta libre, uno las consigue tranquilamente, eso lo puede intoxicar a uno, yo tengo 55. Tanta vitamina, Ana, muchas gracias por tu pregunta. sí, son de venta libre y por eso empecé haciendo énfasis sobre la importancia de conocer muy bien las formas de las vitaminas y los objetivos de suplementarse y conocer el escenario individual en cada persona. hay grados de toxicidad de ciertas vitaminas si, no es digamos algo, no es lo más frecuente pero sí existe y hay que tener cuidado con esto y más allá del tema de toxicidad es posibles efectos secundarios no deseados, por ejemplo, el zinc, entonces mucha gente toma zinc porque es un buen antioxidante, porque es bueno para la función digestiva, porque es bueno para el sistema inmunológico, está perfecto, por eso nadie, digamos, todos lo reconocemos, pero si yo empiezo a consumir zinc por una gran cantidad de tiempo o en grandes cantidades empiezo a alterar la relación del cobre y el zinc y esa relación o esa proporción tiene que mantenerse estable para mantener el buen funcionamiento del organismo, entonces si yo empiezo a acceder en su consumo suplementándolo voy a generar un desequilibrio, lo mismo pasa con muchos nutrientes, por eso es importante siempre, digamos, tenerlo en el radar, entender por qué, para qué y por cuánto tiempo. Mire, mire doctora que yo quería hacerle una consulta porque hay personas que sufren de insomnio, que les cuesta mucho dormir y que al otro día pues se levantan muy cansadas, yo hice alguna vez una consulta y me dijeron que para eso era bueno el magnesio y desde ahí yo me tomo una capsulita de magnesio antes de dormir, pero qué tan bueno es esto y en qué otra cosa lo podría encontrar yo si no fuese exactamente esa cápsula. Bueno, el magnesio en términos generales desde la alimentación lo podemos encontrar en vegetales de hojas verdes son fuente de magnesio, en el cacao también es una buena fuente de magnesio, lamentablemente hoy en día los suelos son cada vez más pobres en el aporte de minerales y por tanto pues los vegetales que podemos consumir hoy no son los mismos de décadas atrás y por tanto el aporte suele no ser suficiente entonces basándose en que una persona tenga un aporte relativamente adecuado de su alimentación pasa con el magnesio es un caso particular que generalmente requerimos suplementarlo por este tema de los suelos tan pobres en magnesio y existe una gran cantidad de la población que tiene algún grado de insuficiencia de magnesio entonces siempre es bueno suplementarlo pero ahora que tocas el tema del magnesio si es importante tener en cuenta porque lo escucho mucho en consulta para qué quiero el magnesio el magnesio es una sola molécula en general pero dependiendo de la moleculita que lo acompañe tiene más efectos sobre un sistema que en otro entonces por ejemplo si va con una molécula de glicina se llama glicinato de magnesio y eso va a hacer que el magnesio me apoye más en mi sistema nervioso en mi descanso en mi reparación en mi sueño mientras si va acompañado de ácido cítrico entonces se llama citrato de magnesio y ese citrato me va a ayudar más en la recuperación muscular de repente en la parte digestiva y si yo utilizo por ejemplo treonato de magnesio entonces me va a ayudar más con el tema de las funciones cognitivas del sueño es decir no tengo que siempre quiero pensar para qué me voy a tomar lo que me voy a tomar y en este caso el magnesio en donde vemos tantas versiones es importante entender la función de cada una de estas formas y lo que quiero cubrir con esto y algo más estamos hablando de suplementación con la doctora Luisa González Gras doctora mira acá nos pregunta un oyente algo ¿qué suplemento debe tomar para después de los 55 años y la creatina es mala para los riñones? me parece interesante esto de la creatina porque es algo que se pregunta mucho igual que cuando se habla de las proteínas en polvo la gente se pregunta mucho si esto puede llegar a dañar los riñones por el exceso de proteína bueno super chévere empecemos por la proteína la proteína es de los nutrientes fundamentales para el funcionamiento del organismo y no solamente tiene que estar etiquetada como la conocemos hoy para ganar masa muscular digamos que esto es como la parte famosa de la proteína pero realmente es tan importante para las funciones metabólicas para darle estabilidad a los niveles de azúcar en sangre para muchas funciones y después de los 55 años justamente es un momento en donde se hace más difícil hacer síntesis de músculo por eso digamos que el requerimiento empieza el requerimiento de la proteína empieza a aumentar con el tema del riñón hay que tener en cuenta que todas las proteínas si se filtran por el riñón por eso digamos que uno no puede caer los excesos son digamos muy poco frecuentes y lo que uno tiene que tener en cuenta es saber calcular el requerimiento diario de proteína y cumplirlo ni más ni menos lo que mi cuerpo necesita para funcionar y eso se hace con base en mi peso ideal por más o menos 1.5 gramos eso me da digamos que la cantidad de gramos de proteína efectiva que debería consumir en un día entonces si yo necesito por ejemplo 90 gramos de proteína efectiva pues lo puedo cumplir con carne pollo pescado pero si de repente hoy no alcancé me puedo ayudar a complementar con una proteína en polvo de muy buena calidad y no significa que mi riñón se vaya a ver afectado simplemente le estoy aportando como si me estuviera comiendo otro pedazo más de pollo pero de repente por X o Y razón no me da para la cantidad digamos del alimento y quiero complementarlo está perfecto siempre y cuando yo tenga en cuenta no sobrepasar mis requerimientos y con la creatina la creatina es un buen suplemento precisamente para ayudar a mejorar esa masa muscular y esa calidad de esa fibra muscular pero solo me va a servir si yo hago ejercicio y si hago el estímulo correcto desde el ejercicio es decir si voy a hacer ejercicios de pesas si voy a estimular ese crecimiento muscular desde el ejercicio me sirve no significa y esto también lo veo mucho en consulta que si tomo creatina el músculo va a crecer no si tomo creatina me va a ayudar a recuperarme mejor a tener digamos que un poco más de resistencia para aumentar el peso o la carga dentro del ejercicio y va a hacer que sea más fácil ganar masa muscular pero si o si va de la mano con el ejercicio sola no entonces para esta etapa después de los 55 años fundamental si cumplir el requerimiento de proteína si se quiere hacer solo con alimentos perfectos si se quiere complementar con proteína en polvo también elegir una buena calidad la creatina si y solo si se hace ejercicio de forma regular ejercicios de fuerza y también súper importante mantener buenos niveles de vitamina D y mantener un buen aporte de magnesio mire doctora y yo tengo una pregunta entonces a qué horas debería yo tomarme la proteína en qué momento debería yo tomarme la creatina y en dónde encuentro yo esa vitamina D que usted dice tengo que suplementarme con la vitamina D o hay alguna forma de comer algún alimento que me dé esa vitamina D la vitamina D mira que el 90% de la vitamina D la obtenemos del sol depende de la zona en donde viva cada persona pues a veces por ejemplo acá en Bogotá vivimos súper tapados con manga larga todo sin realmente mucha exposición al sol entonces en este caso si estamos recurrentemente expuestos al sol y chequeamos que está en buenos niveles pues no se necesita hacer una suplencia pero esta vitamina particularmente la obtenemos es del sol de los alimentos es menos de un 10% así que pues nada y con respecto a la pregunta de la proteína no hay un momento específico en el que tú digas que necesitas tomar la proteína doctora estamos perdiendo la comunicación pero ya vamos a retomarla porque es bien importante esto que usted me está preguntando porque Carolina realmente sobre este tema de los suplementos para hacer ejercicio pues hay miles miles de dudas doctora ya la retomamos ya me escucha bien no nosotros la estamos escuchando muy mal vamos a volver a tomar la comunicación yo creo que es la señal pero Carolina usted se suplementa para hacer ejercicio si yo tomo una proteína una proteína una proteína de caldo de hueso que me gusta muchísimo porque no tiene whey protein lo que pasa es que con el whey protein no es que sea malo pero es para las personas que tienen resistencia a la insulina o que tienen digestión un poquito complicada puede ser no me puede afectar en cambio la proteína de caldo de hueso es bien buena yo tomo una que es de la marca Xavi que me encanta es buenísima y me la tomo después de hacer ejercicio y me ha ido maravilloso ya llevo 4 o 5 años tomándola me ha ido muy bien doctora ¿me escucha? sí ahora sí perfecto entonces la proteína ¿cómo y a qué hora? la proteína no existe un momento específico del día digamos en que se tenga que tomar eso pasa muy frecuentemente que la gente suele decir que la proteína me la necesito tomar solamente después del ejercicio o durante el ejercicio no lo más importante que hay que tener en cuenta es uno cumplir el requerimiento diario es decir que al final del día yo le haya pagado la cuota de proteína a mi cuerpo necesaria para cumplir todas las funciones y que la distribución de esa proteína sea correcta es decir que cada uno de mis platos haya aportado una cantidad suficiente para sumar a ese total ¿sí? pero no específicamente que deba hacer después o durante el ejercicio lo importante es cumplir el requerimiento del día doctora vamos con Gonzalo rápidamente que está en la línea antes de despedirla Gonzalo ¿qué le quiere preguntar a la doctora Luisa rapidito? doctora gusto en saludarla le quiero preguntar un detallito yo tomo vitamina D3 de 2000 unidades una al día porque yo tengo un principio de hernia discal y lo estoy haciendo hace un año y eso es bueno o es malo o me estoy exagerando porque la tomo y normalmente pero me parece que ya llevo un año tomándola por ese detalle y usted dirá ¿qué opina al respecto? Gonzalo gracias por la pregunta no digamos que 2000 unidades al día es una dosis estándar no tiene mayor riesgo de que esté sobrepasando los niveles pero mi recomendación para ti es que te tomes unos niveles de vitamina D en sangre y puedas corroborar si está o no en el nivel adecuado y si es hora de parar durante un tiempo la suplementación o no bueno pues doctora Luisa le queremos agradecer por su generosidad de habernos regalado todo este tiempo aquí al aire díganos dónde la pueden contactar los oyentes que quieran seguir su contenido bueno gracias gracias a todos por acompañarnos en este ratico la cuenta en instagram es doctora Luisa González y les cuento que en arroba medfuncional pueden encontrar suplementos que son verificados por la parte médica con existientes limpios así que pueden tener tranquilidad sobre lo que encuentran en esta página gracias gracias gracias